Muy bien, avanzamos aquí en mi parque, tu casa, llega el momento de hablar de actividad física, siempre, siempre les voy a pedir que por lo menos se muevan lo que sea en la casita, vean, yo les voy a contar rápidamente, cuando yo estaba en la clínica, cuando pasé por el proceso del trasplante, recuerdo que yo era por la habitación así, caminandito, caminandito, rapidito, y lo hacía porque quería que mi cuerpo estuviera siempre despierto, y por eso hoy trajimos a un entrenador de alto rendimiento, él es Sergio Ruiz, para que nos hable un poco de la movilidad, articular de la zona media, y entender por qué es importante hacer actividad física y ejercicio, profe, bienvenido, ¿cómo está? Hola Manuela, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Ya había venido acá a Telemedellín? No, nunca, primera vez. ¿Y cómo le ha parecido? Espectacular. ¿Cierto que bonito? Muy bonito. A los chicos también les agradecemos por estar acá, y ser las personas que nos van a mostrar, por supuesto, los ejercicios. Profe, movilidad articular y zona media, ¿cómo es eso? Bueno, la movilidad articular es como el génesis del deporte, todas aquellas personas que deseen empezar un plan de acondicionamiento físico, en la calle, en el gimnasio, en la finca, en el parque, donde quieran, lo primero que deben de hacer es hacer móvil y articular. ¿El génesis es por qué? Porque yo primero aprendo a moverme para moverme bien, eso es básicamente el génesis, el principio del entrenamiento. Muy bien, ¿y por qué se quiso enfocar en la zona media? Bueno, la zona media, lo que todo el mundo conoce, lo que en nuestro medio llamamos core, es el núcleo, porque todas nuestras fuerzas salen de la zona media. O sea, todos los, si tú vas a saltar, a moverte, a correr, a girar, todo es zona media. Entonces, la mayoría de personas tienen muchísimos problemas físicos por debilidad en esta zona. Muy bien, profe, entonces yo lo voy a dejar acá, para que usted con los chicos, pues nos haga una muestra de lo que es esta movilidad articular de la zona media, y obviamente todos los consejos que nos puede dar aquellas personas que estén empezando con una rutina, o que ya lleven de pronto algunos entrenamientos, pero no tengan y no estén haciendo la movilidad articular. Así que todos, huyó el 7 de mi parque, tu casa. Perfecto, listo, vamos a iniciar para todos en la casa, espero que les guste muchísimo. Vamos a iniciar de abajo hacia arriba, moviéndonos desde la punta del dedo gordo hasta la cabeza. Entonces, vamos a iniciar con punta talón. Estos ejercicios los pueden hacer casi todos en la casa, a no ser de que tengan muchísimas restricciones osteomusculares. Vamos a empezar con punta talón, ahí ven a los muchachos. Podemos hacer entre 5, 10, 15 repeticiones. Esto nos va a ayudar a mejorar el rango de movimiento de todas las articulaciones. Listo, vamos a cambiar de ejercicio, vamos a hacer pisadas hacia afuera. Cierto, es un ejercicio un poco molesto al principio, cuando la gente no lo conoce. Listo, pero que nos va a ayudar muchísimo para que el tema ese de cuando las mujeres van en tacones o pisamos mal y se pueden esguinzar. Listo, entonces esto puede que nos evite muchísimos dolores de cabeza. Listo, vamos subiendo, vamos a hacer, vamos a tirar las rodillas hacia adentro, que se llama concéntrico de rodilla. Ya saben, lo podemos hacer entre 5, 10 o 15 repeticiones por movimiento. Tiramos la rodilla hacia afuera. Ponemos el pie a 90 grados y hacemos excéntrico de rodilla. Lo podemos hacer rápido, lento, como ustedes deseen. Listo, vamos a darle un descanso a la articulación de la rodilla. Hacemos como una especie de péndulo. Recuerde las repeticiones entre 5, 10, 15. Si lo desea más, lo puede prolongar. Todos los movimientos que hagamos con un perfil los debemos repetir con el otro. Con la misma rodilla, la dejamos a 90 y hacemos apertura de cadera. Nos vamos a enfocar mucho en la movilidad de cadera, que es una de las articulaciones más determinantes en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Todo por 10, por 5. Ojo, para los mayores de 50 es importantísimo tener esto. Eso en mente, tenerlo antes de empezar a entrenar, movernos, tener una muy buena movilidad de cadera. Listo. Hacemos extensión. Si en casa no tenemos colchoneta, podemos tirar una toalla, una sábana, algo donde no nos podamos lastimar, porque vamos a ir al piso. Vamos a hacer uno de los ejercicios más determinantes a la hora de ganar flexibilidad. Se llama posición de rana. Para mí eso es mi ejercicio preferido. Vamos a ir, separamos los pies, tiramos las puntas de los zapatos ligeramente hacia afuera y en este espacio entra la cadera. La única contraindicación es que si alguna persona tiene restricción en la rodilla, no lo puede hacer, porque eso sería flexión profunda de rodilla. Pero si la rodillita no nos duele, lo podemos hacer perfectamente. Al principio, ellos ya están muy entrenados, al principio lo puedo hacer 5 segundos porque duele, me cansa y es un movimiento muy restrictivo. Si no tiene problema, se queda ahí entre 20 y 30 segundos. Listo. Dejémoslo ahí. Listo. Vamos a ir al piso y vamos a hacer movilidad articular. Seguimos con movilidad articular de cadera. El piso. Colocamos rodillas. Ojo a este movimiento. Listo. En este momento nos vamos a enfocar en que dejamos la rodillita del deportista quieto y vamos a tratar de mover la parte inferior del piso, subirla. Sin apoyo de nada. No podemos apoyar las manos. Listo. Al principio va a parecer imposible, pero luego se va a volver habitual. Y es un movimiento chévere. Todo movimiento por 10. Listo. Luego de tener la parte inferior, de mover la parte inferior, vamos a seguir con la subsiguiente. 10 también. Recuerden, todos los movimientos que hacemos con un perfil, los debemos de hacer con el otro. ¿Cierto? Para no ir a sufrir descompensaciones. Digamos que terminamos y ya lo hacemos completo. Hácelo completo, Tommy. Listo. Lo vamos a hacer completo sin ayuda de las manos. Sin ayuda de las manos. Lo vamos a hacer completo. Listo. En casa puede que no lo hagamos tan perfecto como ellos, pero vamos a ir mejorando. ¿Cierto? Vamos a hacer una especie con la rodilla absolutamente extendida. Voy a cerrarla y voy a abrirla. Listo. Nosotros lo podemos hacer sin apoyo porque estamos, pues, habituados a ese tipo de movimientos. Si en casa lo desean hacer, puedo sujetarme de alguna estructura, una reja, la puerta, no sé, de algo se pueden sujetar y lo hacemos. Recuerde, puede hacer 5 repeticiones o 10 o 15. Cierro y abro la cadera. Listo. Luego lo vamos a hacer frontal. Piernas absolutamente extendidas y lo hago frontal. La condición es que la rodilla esté extendida. Listo. No la puedo flexionar porque entonces no sirve para nada. Listo. Listo. Al principio, cuando empezamos, no hablamos de algo muy importante que es los principios de cuando una persona se empieza a entrenar. Es que tiene que tener en cuenta que debo ser muy móvil, debo ser una unidad funcional móvil, debo ser estable y debo ser flexible. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de estabilidad. Listo. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de estabilidad y vamos a hacer, por ejemplo, uno que se llama peso muerto de un solo pie. No tengo afán, no tengo que correr, lo hago despacio. Lo hago a mi ritmo en la casa, siempre guardando la higiene postural. ¿Qué es higiene? Que la espalda esté recta, ojalá prolongando que la pierna que esté en suspensión no toque el piso para que se pueda mejorar el equilibrio. Eso se puede hacer lo mismo, entre cinco, diez y quince repeticiones. Son ejercicios de estabilidad. Listo. Vamos, cogemos tibias por fuera. La vamos a flexionar bastante. La vamos a flexionar bastante. Recuerde que todos los movimientos que son de flexión de rodilla, muchísimas personas no lo pueden hacer por antecedentes de médicos que tenga cada uno. Si no tiene ninguna restricción física en la rodilla, procúrele hacer la flexión profunda de rodilla y llevarla al pecho. Lo puede hacer entre diez y quince segundos, siempre mejorando la estabilidad de su cuerpo. Listo. Vamos a hacer flexión al lado contrario. Vamos a estirar muchísimo el grupo muscular que está comprometido, que es uno de los más grandes. Lo extendemos al máximo. Recuerde, entre diez y quince segundos. Listo. Vamos a estirar un músculo que se llama piriforme, que es un músculo que nos da estabilidad cuando caminamos, saltamos y nos movemos. Queda ubicado en la cadera. Listo. Es simplemente hacer esto. Este movimiento se puede hacer de pie. Hácelo de pie, tome. Y él lo va a hacer de pie para estirar el piriforme y él lo va a hacer sentado. Entonces, para las personas que no tengan la suficiente estabilidad, lo hacemos sentado. Para las personas que lo puedan hacer de pie, lo hacemos de pie. Listo. Con este ejercicio vamos a corregir algo tan, tan, tan mayúsculo que es la ciática, que es el pinchamiento del nervio. ¿Cierto? Y ya no nos va a doler más la cadera. Listo. Vamos, seguimos, que el tiempo es oro. Vamos a hacer movilidad en hombros. Cinco adelante, cinco atrás. Muy bien, profe. Aquí estaba viendo todos los ejercicios. Te digo, pues, que tienen una técnica excelente. Qué bueno. Pues, ellos están jóvenes y nosotros, pues, que ya pasamos algunos añitos, eso no tiene que ser un limitante. La edad no puede ser un limitante porque se pueden modificar estos ejercicios. ¿Cierto, profe? Sí, claro. Listo. Profe, una pregunta. Vemos muchas personas que se motivan a hacer ejercicio, que ya sabemos por dónde empezar con esta muestra que acabamos de tener aquí en mi parque de tu casa en directo. Pero, ¿qué hago con la motivación? ¿Cómo la cojo? ¿Cómo la arranco? ¿Cómo la tengo? Y la meto en mi vida para empezar a hacer ejercicio porque entonces yo llego, empiezo y, ay, súper rico. Me llegó un mensaje de WhatsApp, de lo que sea y me desvié. Bueno, es una muy buena pregunta. La mayoría de personas cuando inician un proceso de entrenamiento se aburren, ¿cierto? Sí. De ser tan del gimnasio, de lo que están haciendo y es porque simplemente van es como a lo que es, ¿cierto? Resulta que hay cosas muy, 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 muy positivas y que son de mejor aprovechamiento. Por ejemplo, el tema de la movilidad sería un punto de partida fabuloso para que todas aquellas personas que no lo han iniciado, no lo han hecho, lo hagan. Y de verdad que les va a gustar. Listo, profe, redes sociales, línea de contacto. Si alguien tiene alguna duda, ¿dónde se puede comunicar con usted? Bueno, mi teléfono es, ¿lo puedo decir? Sí, claro, adelante. 312-756-9413. Muy bien, ahí estamos. Mi nombre es Sergio Ruiz, soy entrenador de alto rendimiento y mis redes son arroba sergio-origen. Perfecto, lo estamos viendo también en pantalla en este momento. Profe, chicos, muchísimas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Bienvenidos siempre para que sigamos invitando a las personas a hacer algo por ellos, a moverse. Es que es muy importante y como siempre les digo, es que yo soy mi viejita, yo soy mi viejito. No, señor, viejita la cédula. Pero uno, cuando tiene la actitud, lo puede hacer, ¿cierto, profe? Sí, claro que sí. Listo, profe. No, a ti, muchísimas gracias por la invitación. No le paguen, que estén muy bien. No le paguen.